La actuación estelar de Sir Ray Temple. La actuación estelar de Sir Ray Temple. En los bellos Alpes que están al sur de la gran selva negra de Alemania, en una soleada mañana de junio, dos figuras caminaban por el estrecho sendero que va de Mayenfeld a la pequeña aldea de Dorfli. La actuación estelar de Sir Ray Temple. La actuación estelar de Sir Ray Temple. La actuación estelar de Sir Ray Temple. ¡Hidy! Ponte eso. No, tengo mucho calor. Tienes que llevar tu vestido de domingo y tu abrigo. Date prisa. Está bien. Ok. ¿Vienes de muy lejos? Sí, desde Mayenfeld. Hicimos parte del viaje en una carretera. ¿Puedo decirme dónde vive Adolf Kramer? ¿Dijo usted Adolf Kramer? Lo dije. Ustedes son forasteras, ¿no es verdad? Sí, ¿por qué? Debe serlo. O no querría tener nada que ver con ese pagano. Pagano o no, voy a llevar a su nieta a que viva con él. ¿Pero sabe usted qué clase de hombre es? Ese no es asunto mío. ¿Qué camino debo tomar? Ese de la derecha. Pero si nos quiere hacer caso, no lo tome. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el día? ¡La derecha! ¿Qué tal el día? ¿Cuánto sabe que no se le puede dar la espalda al viejo Turk? Pues el viejo Turk no es ningún caballero. ¿Cómo te llamas? Soy Peter, el pastor mayor. ¿Quién eres tú? Soy Heidi. Vengo a vivir con Adolf Kramer, mi abuelo. ¿Vivir con ese hombre? ¿Y no te da miedo? ¿Por qué debe tenerle miedo a mi abuelo? Ya lo averiguarás. Si llega a enojarse mucho, es probable que te corte el cuello. Así. No me importa lo que usted diga. Es mi sobrina y puedo hacer lo que quiera con ella. ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! Soy Diti, la hermana de Gretchen, la que se casó con su hijo Tobías. He traído a la hija de ambos. Yo he cuidado de ella durante seis años. Pero ahora tengo un trabajo en Frankfurt, con una familia rica. Ya no podré cuidar de ella más. Sé que odiaba a Tobías y a Gretchen, pero se quedará con la niña de todas maneras. Lárguese de aquí. Aquí está. Su nombre es Heidi. ¿Cómo estás, abuelo? No sabes cuánto me alegra verte. ¿No vas a mostrarme nuestra casa? Oh, qué casa tan linda. Ahí está. ¿ WrestleMania? ¡Gracias! No me voy a dormir. Abuelo, ya encontré mi cama, dormiré en el heno. Pero debo tener una sábana y una manta. Bueno, siempre he tenido una sábana y una manta, pero si no hay ninguna, dormiré debajo del heno. ¿Puedo usar esto? ¡Suscríbete al canal! Es una linda cama. ¿Quieres venir a verla? La, 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 la... Oh, ¿es para mí? Gracias. Ahora tengo una mesa para mí solita. ¿Qué tal, muchachos? ¿Esta es la casa de Ana la Ciega? Sí, señor. Es mi abuela. Gracias. Yo no conozco a Adolf Kramer, pero en la aldea dicen que la niña no debería vivir con él. Usted es recién llegada a Adolf, y ser pastor. De lo contrario, ¿entendría por qué? Dicen que usted conoce a Kramer desde hace 50 años. ¿Qué clase de hombre es? ¿Quién sabe? Creo que era un gran muchacho, excepto por su temperamento. Y su hijo creció lo mismo que el padre. Tobías quería casarse con una chica de Mayenfield. A Adolf no le gustaba, y se lo prohibió. Pero no obstante, el chico se casó con ella de todas formas y la trajo a casa. Adolf los arrojó a ambos de la casa. Y le dijo a Tobías que jamás volviera mientras siguiera con la muchacha. ¿Por qué los de la aldea no odian y le temen? Oh, odios y mala hierba crecen rápido, Ger Pastor. Los vecinos de la aldea defendieron al muchacho. El padre los maldijo. Salió y se fue a construir una cabaña en la montaña. Desde ese día, no ha vuelto a dirigirle la palabra a nadie. Frauana, la niña está a salvo con él. Sabe Dios, el vivir solo en esa forma lo ha convertido en un ser extraño. Me gusta oír las campanas de la iglesia, ¿no? Vete a la cama. ¿Debo decir mis oraciones contigo? Dije que te vayas a la cama. Sí, abuelito. Creo que me iré a la cama ahora, ¿eh? Buenas noches. Dios mío, bendícale, abuelo. Por favor, es que me quiera. Y hazme una niñita buena. Amén. Y por favor, es que te adite y se quede en Frankfurt por mucho, mucho tiempo. Amén. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es para mí? Sí. Es la idea más bonita que nunca he visto. Gracias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te ayudo, abuelo? ¿Qué haces? Remueve. Por favor, amágame el altar. Gracias. ¡Suscríbete! ¿Suscríbete, abuelito? ¿Cómo se llaman? Cisne y osito. No te pareces a un cisne. No te pareces a un oso. Pero son muy lindas. Me pregunto si harán leche negra. Tú ordeñas a osito. Pero yo no sé ordeñar a una cabra. Pues es hora de aprender. Se hace así. A con la madera. No te vallo. A con la madera. Es hora de abrir una salida. Bendice. ¡Vamos! Pues no te v巴as, taritas, búao. ¡Valeri! Sólo pas claro. No creo que haya aprendido tan pronto, pero vamos a ver. Ay, por favor, estate quieta. No seas tan... obstinada. Osito tiene la leche muy calentita. Vamos. Este es un trabajo muy pesado, abuelo. ¿Es la última carga? A uno. El invierno es muy duro. Necesitamos mucha leche. No importa que el invierno sea duro. Tenemos leña para calentarnos y queso para comer. Y mucho heno para ser neyocito. ¡Vamos! ¡Déjame! 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 Hasta pronto, antes de tus lecciones. ¿Crees que podrás pasártela sin mí? Trataré. ¡Vamos! Supongo que estabas dormida. Mis ojos no quieren cerrarse. ¡Miren lo que encontré! ¿Qué? ¿Crees que hay algo de música adentro? ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que ya está descompuesto. ¡Mira! Parece un maravilloso cuento. ¿De qué se trata? Es sobre unos zapatos mágicos de madera. Bien, abuelito. Estoy lista. Hace, hace mucho, pero mucho tiempo había una niñita holandesa llamada Nietzsche. ¡Vamos! 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 ¡Chau! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vas a ser también mi maestro de catecismo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tendremos nuestra primera lección. Me gustaría leer esta historia. ¿Puedo? Cierto hombre tenía dos hijos. Y el... J... O... D... N... Joven. Y el joven le dijo a su padre... Padre, dame mis... P... O... R... Son palabras muy difíciles. Será mejor que me ayudes. Dame la porción de riquezas que me pertenece. Y él dividió entre ellos sus bienes. Y el hijo más joven recogió lo suyo... y emprendió el viaje hacia lejanos lugares. ¿Saben la historia de memoria? Sí. De memoria. ¿Y volvió el hijo con su padre? Y el hijo dijo... Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti... y no merezco ser llamado hijo. Pero el padre dijo a sus servientes... traigan las mejores ropas y pónganselas. Pongan anillos en sus manos y zapatos en sus pies. ¿Por qué este hijo que estaba muerto... está vivo otra vez? Se perdió... y lo he encontrado. Si un hombre tiene cien ovejas... y una de ellas... se le extravía... ¿Acaso no deja las 99... y se interna en la montaña... en busca de aquella que se extravió? ¿Y si él... se le extravió? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El abuelito de Heidi vino a la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Y si el hombre logra encontrarla? Yo pienso que... tal vez siente... más regocijo por esa sola oveja... que por las otras 99... que no se extraviaron. La vida mira la iglesia es deties... pero river de lo máximo y le injustice y le intercambio de emoción, se p Amerika灣, el abrazo en su sustento. O vencer, las paz con un indicado... ¡Gracias por ver el video! 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 Adolf, eres un fracaso. Pero no me descubras. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, di! ¡Ay, di! ¡Ay, di! ¡Ay, di! ¿Dónde estás? ¡Ay, di! ¿Dónde estás? ¡Ay, di! Buenos días, pequeña Heidi. Buenos días, Ger Pastor. ¿Vas de paseo? Sí, a Frankfurt con mi tía Dity. Voy a llevarla a un pequeño viaje, Ger Pastor. Es su cumpleaños. Es un gesto muy gentil de su parte. Que tengan buen viaje. Gracias. ¡Ah! ¡Ahí está mi abuelo! ¡Va a decirse! ¡Siéntate! ¡Adelante! ¡Ay, di! ¡Abuelo! ¿La ha visto? ¡Ay, di! Pero no lo sabe. Su tía se la llevó a Franklin. ¡Ella se la robó! ¿Dónde está? Por Barcelona. Allá va. ¡Ay, di! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Yá no iré más lejos! ¡Ah! ¡Sí que irás! ¡Ya no iré más lejos! ¡Aquí está! ¡Tía, Andy! ¡Dígales que paren! ¡Cállate! ¡No pueden parar el tren! ¡Tienen que hacerlo! ¡Es muy tarde y no podrán volver esta noche! ¡Claro que no lo harás! ¡Siéntate y cállate! ¿Entonces lo sabías todo el tiempo? ¡Claro que lo sabía! ¡Va a haber pasteles de crema en mi fiesta! ¡Y no puedo estar allí! ¡Y mi abuelito se sentirá muy solo! La ciudad de Frankfurt estaba llena de movimiento. Pero para la pequeña Heidi, era como una gran jaula llena de ruido. ¡Gracias! ¡No me parias! ¡No me parias! ¡No me parias! Recuerda lo que vas a decir. Debo decirle a la señora cómo está la fraude Rottenmeier... y a Clara cómo está la fraude Rottenmeier. Espero que se ponga bien pronto. ¿Por qué vamos a ir a esa casa? Ya lo verás cuando lleguemos. La verdadera cualidad de una señorita se demuestra por su comportamiento cuando está ante personas mayores. En esos momentos, sus modales deben ser sosegados. Ya debería de estar aquí, Frau. No olvides, Clara, que no debes excitarte. Eres una inválida. El hábito de interrumpir debe ser seriamente combatido. La joven, bien educada, siempre espera que los mayores estén callados para hablar. Me pregunto cómo será ella. Tu padre espera una saludable y bien educada niña montañesa para que comparta tus estudios. Personalmente, opino que es un error. ¿Papá cree que será bueno para mí tener una compañera? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no te doy todo mi tiempo y devoción? Sí, y es muy gentil de su parte, pero no me divierto mucho. ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡Oh, Dios mío! Bueno, vamos. Anúncienos. ¿De dónde sacó esta cosa? Es mi sobrina. Qué desgracia para la pobre niña. Usted es el rey aquí. Parece un rey. Oh, pequeña Fraulein, si sólo el resto del mundo pudiera ver a través de tus ojos... ...todo un personaje debajo de ese extraordinario sombrero. Aquí está, Ana Fraulein. Andrews, ¿cómo es ella? Muy inteligente. No se deje engañar por el sombrero. Que entren. ¿Cómo estás, Frau Rottermeier? ¿Cómo te llamas? Heidi. ¿Hidy? Ridículo. ¿Cómo te pusieron cuando te bautizaron? Ya no me acuerdo. Ah, y eres majadera. No, Frau. Es que no le entendió. La bautizaron como Adele Hyde. Parece muy niña. ¿Cuántos años tiene? Es mayor de lo que aparenta. Casi tiene once. Daddy, eso no es cierto. Cumple ocho hoy. El abuelo me iba a dar una fiesta de cumpleaños. ¿Qué te enseñan en la escuela? Nunca he ido a la escuela. No. No. ¿Cómo estás, Frau Lankler? Espero que pronto esté mejor. Escucha. Llámame Clara. Y yo te llamaré Heidi. ¿Por qué estás sentado en esa silla de ruedas? No puedo andar. Me caí, me lastimé la espalda. Fue entonces cuando Frau Rottermeier vino a cuidarme. ¿No podrías subir las montañas con ositos, Isna y Peter? ¿Quiénes son? ¿Son amigos tuyos? Sí, son las cabras de mi abuelo. Y Peter es el pastor mayor. Ah. Háblame sobre ellos. Es suficiente. Tiene que llevarse a esa horrible niña. Entonces tendrá que darme más dinero. Más los cincuenta que Herr Sesaman me prometió. ¿Cómo se atreve a hablarme de esa forma? No le daré ni un centavo. Más de un centavo. Le he traído justamente la clase de niña que Herr Sesaman me pidió. A no ser que usted tenga sus razones para no aceptarla. Váyase y llévese a su sobrina con usted. Está bien, pero me da el dinero. O le escribiré a Herr Sesaman. ¿Cree usted que yo no sé cuál es su pequeño juego? Un viudo rico y una hija enferma. Usted no quiere que Clara se ponga bien. Aún no. No hasta que el padre piense que su pequeña hija no puede vivir sin usted. Ahora deshágase de la horrible niña usted misma. Por lo que a mí concierne, regálesela a los gitanos. Me temo que el abuelo se preocupara. No sabía que él iba a venir, así que tendré que volver mañana. ¿No te lo dijo Diti? ¿Qué? Que te quedarás a vivir conmigo. No, no me lo dijo. Verás, mi mamá murió y los negocios de mi papá lo tienen en París casi todo el tiempo. Yo no tengo a nadie con quien jugar. No puedo vivir aquí. Voy a volver con mi abuelo ahora. Ya lo creo que sí. No, quiero que se quede. Andrews te llevará a tu casa mañana. No, ella se quedará. Soy yo quien decide aquí. Yo sé lo que es mejor para ti. No, no, papá envió por ella y usted tiene que esperar a que él vuelva. Clara, estás muy débil para tanta excitación. Vas a enfermarte. Sí, lo haré, lo haré. Y usted no deja que Heidi se quede conmigo. Pero, Clara, no puedo quedarme. Calma, querida, calma. Recuerda que estás muy enfermita. Usted no quiere que me ponga bien, ¿verdad, Fraud? Pero, ¿qué pregunta es esa? Pues, deje que se quede, Heidi. Muy bien. Como un regalo. No pueden tenerme aquí. Mi abuelo me está esperando. No sabe dónde estoy. La cena está servida. Te gustaría estar aquí, Heidi. Nos divertiremos mucho estando juntas. ¿Y Fraud puede enviarle un mensaje a tu abuelo? No, tía Dity debe llevarme a casa. La cena espera. Atenderemos eso mañana. Está bien. ¿Podré irme? Te dije que mañana, Adelheid. Adelheid. Espero. Por los manjares que vamos a recibir, que el Señor nos haga agradecidos. Y que Dios bendiga al abuelo, al osito, a Peter, y me haga una niñita buena. Amén. Puede servir. Recuerda, Clara, no comas mucho. ¿Por qué guardas esa comida, Adelheid? Es para el abuelo. Pienso llevarla mañana. Devuélvela. ¿Qué es eso? Técnicamente es una liebre. Creo que la encontrarás muy sabrosa. ¿Quieres servirte? Creo que prefiero un poco de queso. Bien. Evidentemente, no le han enseñado cómo comportarse en la mesa. Deme el platón, Andrews. Adelheid. Ahora vea, Adelheid. Esta es la forma civilizada en la que la gente se sirve. ¡Basta! Dios mío. Qué pena. Lo siento, pero no me puedo contener. Puede retirarse. Esto no es gracioso. No estás en una bárbara cabaña de los Alpes, sino en una casa culta. Adelheid. Te he visto bostezar. Estoy horrorizada. No la regañe. Ha tenido un día muy cansado. Estoy tratando de ser paciente, Clara. Pero tú sabes que es impropio bostezar en la mesa. El bostezar, en cualquier momento, es signo de desacato y de poco control. Demuestra que se pone poca atención. Y que esa persona no está interesada en mejorar su mente. ¡No! Le doy más de lo que vale. ¿Va a ir por la niña? Así es. No pensará caminar hasta Frankfurt. Son más de cien millas. Lograré llegar. Espere, vecino. Podríamos ayudarle con algo. Son muy amables, pero mis piernas me llevarán. Y tengo dinero para que los dos vengamos en tren. ¡Que le vaya bien! ¡Buen viaje, vecino! ¡Vamos! Aquí tienes gachas de harina. Oye el cuerno de Peter al haber venido a buscarme. ¿El cuerno de Peter? Sí, ¿no lo oyes? Lo oigo, lo oigo, pero hace frío allá afuera. Vámonos adentro. Nos asomaremos por la ventana. ¡Vamos! ¡Pescado fresco! ¡Pescado fresco! Es mejor que te vistes, pequeña Fraulein. El desayuno estará pronto. Vaya. Nunca creí que llegaría a ser niñera. Date prisa. El desayuno en diez minutos, Adelheid. Insistimos en la puntualidad en esta casa. Puntualidad. No me remedies. Adelheid, ahí. Bueno... Sí. Es el máximo de la grosería... ...bostezar en la mesa. No es allí la cosa más graciosa. Estoy tan feliz de que se vaya a quedar. ¿Se queda? Sí, pero ella no lo sabe. La pobre cree que se va hoy a su casa. Pero será feliz aquí. ¿No lo cree? Haré que hagan vestidos nuevos para ella. ¿Cree poder conseguirle un sombrero nuevo? Oh, Heidi. Estás bellísima. ¿Dónde estará tía Adelheid? Ya es hora de marcharnos. No pienses en eso ahora. Vamos a repasar la lección con Fraulein en un minuto. Bueno, tal vez solo por esta vez. Si hay tiempo. Sentiré dejarte. Ojalá que puedas caminar para que no tengas que estar en esta silla. Fraulein dice que tal vez no vuelva a caminar nunca más. Bueno, Peter dijo que yo no aprenderé a leer. Pero mi abuelo dijo que podía y lo hice. Tu espalda está como la mía. Y tus piernas también. Yo creo que podrías caminar si de veras quisieras. ¿Por qué no lo intentas? Oh, no, no me atrevo. ¿Por qué no? Podría caerme. Susténtenme. Yo soy fuerte. ¿De verdad crees que podría caminar? Inténtalo y lo averiguaremos. Anda, apóyate en mí. ¡No lo puedo! No se lo digas a Fraulein. Claro que no. ¿Qué es eso? Un mono. Dejémoslo entrar. Está sentado en la nieve. Heidi, a Fraulein no le gustará. Tampoco le gustará que se desfríe. Además, yo nunca he visto un mono. ¿Y tú? No, no de cerca. Oh, dice que tiene mucho frío. Ven, bonito, ven. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? Tiene buenos modales. A Fraulein Rottenmeier le gustará. Ven. ¡Dense prisa con eso! ¿Qué? ¿Quién era Luisa? ¿Quién? Luisa, mi mona. ¿Mona? Ha sido mal informada. Esto no es un zoológico. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Parece una buena maestra. ¿Quiere que le diga los principales nombres de Europa? Creo que eso es muy difícil. ¿No me puede preguntar algo más sencillo? Si las jovencitas han terminado con sus juegos vulgares, empezaremos la lección. ¡Andrus! ¡Andrus! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Llamó usted? ¡Saque esa cosa de aquí! Dios mío, un goril. ¡No se quede ahí parado como un tonto! ¡Sáquelo! ¡Este no es asunto de risa! Sí, vete. No me oyes. ¡Vete! ¡Quíteme esto de encima! ¡Quítanmelo! ¡Quítanmelo! ¡Quítanme esto! ¡Quítanme! ¡Cuánto lo siento! ¡Esto es muy poco digno! ¡Sí, que lo es! ¿Me permite ayudarla? ¡Por favor! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Ojalá le sale la cola! ¡Ah! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Estrategia! ¿Quiere que se lo traiga? ¡No, no! ¡Gracias! ¡Me acaba de ocurrir algo! ¡Todas ustedes distráiganlo! ¡Yo atacaré por la retaguardia! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Monita! ¡Ven, Monita! ¡Ven! 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 ¡Ven aquí, Monita! ¡Ven! ¡Esto ha ido demasiado lejos! ¡Ay! ¡Señora! ¡Adelante! ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Ahora bajará aquí su papá! ¡Ven, Luisa! Será mejor que se vaya antes de que ella recupere la plata. ¡Esto es para usted! ¡Gracias! ¡No! ¡Pobrecita! ¡Te veo muy pálida! ¡Seguramente esta gente te ha asustado! ¿Quién le permitió entrar? ¡Yo lo hice! ¡Tenía mucho frío! ¡Eso no era asunto tuyo! ¡Por favor! ¡Frolán! ¡Fue culpa mía tanto como de ella! ¡Esta conducta es inexcusable! ¡Será castigada severamente! ¡Si la tocas, se lo escribiré a papá! ¡Oh! ¡Lo siento, querida! ¡No debes excitarte! ¡Olvidé que esto podría perturbarte! ¡Adelheid! ¡Pasarás el resto del día en tu cuarto! ¡No puedo hacer eso! ¡Tía Adit iba a venir para llevarme a casa! ¡Tu tía Adit se fue esta mañana! ¿Ella? ¿Se fue? ¡Pero vendrá otra vez! ¡No! ¡No vendrá! ¡Yo la despedí! ¡Pero tiene que llevarme a casa! ¡Me temo que no! ¡A ella ya no le importas! ¡Me dijo que te vendiera a los gitanos! ¡Pero Frau, no! ¡Dudo mucho que vuelvas a ver a tu tía Aditi nunca más! ¿Dónde vas? ¡No puedo detenerme! ¿Qué llevas en el sombrero? ¡Oh! ¡Tratabas de escapar! ¡No me estaba escapando! ¡Es que me iba a mi casa solita! ¡Andrus! ¡Tire esto a la basura! ¡No! ¡No son para el abuelo! ¡Él no puede comer pan duro! ¡Y este sombrero viejo a la basura también! ¡No! ¡El sombrero no! ¡Lo necesito para irme! ¡Eso es todo, Andrus! ¡Si usted me detiene, me escaparé otra vez! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Aquí no hay pinos ni montañas! ¡Y el abuelo no sabe dónde estoy! ¡Tiene que dejarme ir! ¡No digas tonterías! ¡No irás a tu casa hasta que yo lo diga! ¡Vete a tu habitación! ¡Y si sales otra vez de tu cuarto, te azotaré! ¡Vamos, pequeña Fraudine! ¡Anímate! ¡Aquí está tu precioso sombrero! ¿No crees que debíamos ponerlo debajo de la cama para que no lo vean? ¡Trata de alegrar a Heidi! ¡Oh, Heidi! Yo no sabía que deseabas tanto irte a tu casa. Pero no debes escapar más. Prométeme que no lo harás. ¡No! ¡No puedo hacer eso! Debes hacerlo, Heidi. Papá vendrá a casa para la Navidad. Solo faltan dos semanas más. Si todavía sientes nostalgia, le pediré que te envíe de vuelta. ¿De veras se lo pedirás? Sí. Él lo hará por mí. No me escaparé. Lo prometo. ¡Pasen! Me preparo para conocer al papá de Clara. Y debo admitir que estás impresionante. Solo mire esto. Creí que te comprarían otro sombrero. No usaré mi ropa nueva cuando me vaya esta noche. ¿No? El abuelo no me reconocería. Así que nos dejarás esta noche. Sí. Clara le pedirá a su papá que me lleve. Llegará en un momento. Y he venido a decirte que cuando lo conozcas, debes decir... ¿Cómo está, estimado señor? Y hacer una reverencia. ¿Qué es eso? Bueno, pues... Es una forma graciosa de salud. Sí, lo admito. Pero ¿no crees que debías practicarlo? ¿Cómo está, estimado señor? Sí, creo que con eso bastará. Gracias. ¡Feliz Navidad, señor! ¡Feliz Navidad, Andrews! Gracias, señor. ¿Todo está bien? Sí, señor. ¡Todo está bien! ¡Feliz Navidad, Carl! ¡Feliz Navidad, señor! Bienvenido, Herr Seseman. Gracias, Frau Rottenmeier. ¿Cómo está Clara? También, como se puede esperar, considerando lo que hemos pasado. No quería molestarle escribiéndole, pero la niña que trajo, Diet, es imposible. ¿De verdad? Su educación es desplorable. Ya sé que Clara haga cosas más allá de sus fuerzas. Estoy seriamente preocupada. Siento mucho oír eso. ¿Por qué no envió a la niña de vuelta? Eh... Clara se ha encariñado con ella, y yo no he tenido corazón para contradecirla. Usted sabe cuánto quiero a mi pequeña Clara. Espero que usted actúe inmediatamente por el bien de su hija. ¡Papá! ¡Papá, te estoy esperando! Ya voy, querida. Lo discutiremos luego, Frau Rottenmeier. Oh, papá. ¡Cuánto me alegra verte! Oh, querida. Clara, ¿qué ha pasado? Yo esperaba... Es decir, Frau me dijo que tú le... no te había visto tan bien desde antes del accidente. ¡Claro! Es que me he sentido muy feliz por Heidi. ¿Heidi? Mi pequeña compañera. Gracias por haberme traído. Es maravillosa. Pero... Frau parece creer que te excita más allá de tus fuerzas. Me gusta que eso ocurra. Ella está haciendo algo gracioso todo el tiempo. Oh, papá. Heidi es una niña encantadora. Es evidente que algo ha logrado un efecto sorprendente en ti. Antes, no tenía motivos para estar contenta. Ahora, cuando despierto, pienso... ¿Qué voy a pasar todo el día con Heidi? Y no entiendo por qué Frau Rottenmeier no la quiere. Ni yo. Es muy extraño. Esta señora es Frau Ellen Heidi. ¿Cómo estás, Heidi? ¿Cómo está, estimado señor... ¡Ay! Creo que no lo he hecho muy bien. ¿Lo intento de nuevo? No. No creo que eso pueda ser mejorado. Vamos a ir a ver el árbol de Navidad. Nunca adivinarás cuál es tu regalo, papá. ¿Verdad, Heidi? Déjame ver. ¿Es animal, vegetal o mineral? Bueno, supongo que es algo como animal. Ya sé. Es un pony Shetland, ¿no? Sí. Estamos listos para la ceremonia del Herr Sesemann. Vamos, estimado señor. Ya vamos. Recuerda, no te excites. Tú te cansas fácilmente. Sí, Frau Rottenmeier. No, no, no. Let's go, Maribel. No, 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 no. No. No! No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal de carnówie! ¡Felicidades para usted, Freroy. ¡Lanca vida para usted y sus amigos! ¡Gracias, Andrews! Estoy agradecido. ¡Carl,«Race",» «Frieds» ¡Frieds! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, Frida! ¡Feliz Navidad! Lo mismo le deseo, señor. ¡Feliz Navidad, Frau! Y gracias por su eficiente manejo de mi casa. Gracias, Herr Seseman. Yo siempre me he sentido como una madre para Clara. Ahora, papá, primero mi regalo para Heidi. ¡Oh, Clara! ¿Tu espalda? No lo olvidé. La caja del listón amarillo. ¡Feliz Navidad, preciosa! ¡Feliz Navidad, preciosa! ¡Gracias! Clara, de tu papá, que te adora. Ponlo abajo y interésalo rápido, Heidi. Es la casa del abuelo. Él está trayendo leña. ¿Puedo guardarlo para siempre? ¡Claro que sí! ¡Oh, Heidi! ¡Mira! ¿No es preciosa? ¡Ah, sí! Ahora es mi turno, pero no veo a mi ponichetlán por ninguna parte. ¿Le damos un regalo ahora? No. Sostenga mi muñeca, Frau Rottenmayer. Ahora espera, papá. No te muevas de aquí. ¡No te muevas de aquí! ¡No tengas miedo! ¡No lo tengo! ¡Clara, quieta! ¡No te muevas de aquí! ¡Sostente de mí hasta que comiences! Ahora tú sola. ¡Feliz Navidad, papá! ¡Feliz Navidad, papá! ¡Oh, mi cariño! ¡Mi pequeña niña! ¡No te muevas de aquí! Me habían dicho que tal vez no caminarías más. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pasó? ¡Hidy me enseñó! ¿Hidy? ¡Ja! Yo tenía miedo, pero ella me hizo intentarlo. Y practicábamos un poco más cada día. Tú, querida niña, has hecho un milagro. No, lo hizo el abuelo. Peter, el pastor, dijo que yo nunca aprendería a leer, pero el abuelo dijo que si yo quería, podría hacerlo. Así que le dije a Clara que podría caminar si quería. Y lo hizo. Ustedes me han dado la mejor Navidad de mi vida. Y yo he recibido un lindo regalo. ¿Me han listo para irme a casa? No, yo tengo otro regalo de Navidad para ti. Un hogar con nosotros para toda la vida. No, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Mi abuelito está esperándome desde hace mucho tiempo. Oh, Heidi. Yo esperaba que no querrías marcharte. Pero, ¿es que no quieres quedarte aquí con Clara y ser su pequeña hermanita? Sí, eso me gustaría, pero... tengo que ir con mi abuelo. Papá, le prometí a Heidi que la dejaría así, si quería hacerlo. Pero no lo entiendes, cariño. Serías como mi propia hija. Tú tendrías vestidos como Clara, todo lo mismo que ella. Y crecerías para ser una dama. ¿No te gustaría eso? No, gracias. Quiero irme a casa con mi abuelito. No puedo dejarte hacer eso. Pero Clara lo prometió. Yo... Lo siento, Heidi. Pero créeme, algún día lo entenderás. Papá, le prometí que le enviarías a casa. Pero, cariño, tú no sabes la vida que lleva su abuelo. Dietz me contó que se trata de un hombre brutal, temido por todo el mundo. No, Heidi será más feliz aquí con nosotros. Tú... lo estropeaste todo. ¡No rompa mi tormenta de nieve! ¡Oh! Frau Rottenmeier. ¿Qué significa esto? Perdóname, Herr Sesemann. Estaba fuera de mí. Debe entender que no puedo tenerla más como mi empleada. Sí, Herr Sesemann. Le daré un mes de sueldo. Arregle todo para irse mañana. Abuelito. Abuelito. Ya nunca volví a verte. Ya nunca volví a verte. Ya nunca volví a verte. ¡Suscríbete a mi nieta! ¿A alguien busca? A mi nieta. Tal vez esté en el teatro. Todas las niñas de la ciudad quieren venir al teatro en Navidad. Sí, tal vez esté ahí. Gracias. ¿Qué pasa, abuelo? Estoy buscando a mi nieta. Pero no puede entrar aquí. Debo saber si está ahí. Lo siento, pero el espectáculo ha terminado. Será mejor que espere aquí. Gracias. ¿Qué pasa, abuelo? Oh, Heidi, mira ese granito Santa Claus de allá. ¿Dónde? No puedo verlo. Papá, por favor, acércalos a verlo. No, será mejor no hacerlo, querida. Ya has tenido mucha excitación para un día. Pero Heidi no lo ha visto. No importa. No me interesa. ¡Heidi! ¡Heidi! ¿Dónde estás? Ese es el abuelo llamándome. No puede ser tu abuelo, Heidi. ¿Qué pasa, mi hija? Pues es su misma voz. Estás equivocada. Tu abuelo está a cien millas de aquí, en su montaña. Estoy segura de haberlo oído. Era su misma voz. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Dónde estás? ¡Ki-Di! 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 No te preocupes. Ese no era tu abuelo. ¡Ki-Di! 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 ¿Qué quiere usted? Creí que este era el trineo. Pero esta debe ser la calle. ¡Ki-Di! ¡Oficial! Ese anciano parece estar loco. Mejor que lo vigile. Está aquí, mi nieta. Es una niña llamada Heidi. ¿Dijo su nieta? Debe estar equivocada. ¡Lo veré yo mismo! ¡Auxilio! ¿Cuál es el problema? ¿Qué estás diciendo? Estoy buscando a mi nieta. Puede que esté en esta casa. ¡Vamos, vamos! Será mejor que nos acompañe. ¡Vamos! Está en una de estas casas. Y no me iré hasta que la encuentre. ¿Qué ocurre? Está perturbado. No hace más que molestar a la gente. Gerburgo, maestro. Oí como me llamaba desde un trineo. Le digo que debe estar en apuros. No podemos permitirle que toque todas las puertas de Frankfurt a estas horas. Debo encontrarla. ¡Claro, claro! Pero nada le puede pasar esta noche. Si sigue preocupado en la mañana, investigaremos su historia. Le digo que debo encontrarla esta noche. Enciérrenlo. Las celdas están llenas, burgo maestro. Naturalmente, noche de Navidad. Al cuarto de detenido. Pero, señor burgo maestro... ¡Llévense! ¡No hagas eso! La Navidad solo llega una vez al año. Sí, y con demasiada cerveza. La Navidad solo llega una vez al año. Y con demasiada cerveza. Fin de Navidad. ¡Me hay! ¡Levántate! Sin hacer ruido. ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Vamos a irnos! ¿Ya amaneció y me voy a llevar a casa? Sí, eso es. Te llevaré a casa. ¿Pero crees que era Andrés el que me iba a llevar? No puede. Vendrás conmigo. Vístete pronto. Si en verdad eres un Dios misericordioso, ayúdame en esta hora de necesidad. ¡Date prisa! Primero debo despedirme de Clara y de su papá. No debes molestarlo tan temprano. Yo me despediré por ti. ¡Ay, espere! Olvida mi sombrero. ¡Termina de una vez! ¡Hidy! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Voy a terminar con eso! ¡Deja que se divierta! ¡Hoy es Navidad! Pero si aún no ha amanecido, todavía no hay. ¡Cállate! Es un largo camino. Debemos tomar el primer tren. ¡Este no es el camino! ¡Yo sé lo que estoy haciendo! ¡No iré con usted! ¡Prefiero esperar a Andrés! ¡Primero tendrá que encontrarte! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Esta es la niña Qué linda niñita Déjenme ir Quiero vivir con mi abuelo No volverás a verlo nunca más Vamos, niña ¡Ay! ¡Kidy! ¡Kidy! ¡Mi abuelo! ¡Abuelo! ¡Kidy! ¡Abuelo! ¡Me está lastimando! ¡Abuelo! ¡Llévame a la casa, abuelito! ¿Qué es lo que sucede, señora? ¡Ese hombre me ha robado a mi hija! ¡Ey, oiga! ¡Usted! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Alto! ¡Han robado mi trineo! ¿Quién es el dueño de este? ¡Yo! Suba y siga este trineo ¿Qué pasa? ¡Robar algún trineo! ¡Ah! ¡Volvere! ¡Volver! ¡Ah! ¡Ada! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Aquí! ¡Alto! ¡Deténgase! ¡Deténgase, un disparo! ¡Aquí! ¡Vamos! Escapó de la cárcel de Richard Strasser. Se llevó un trineo que no era de usted y se robó una niña. Eso no es verdad. Esta niñita es mía. Silencio. Capitán, han encontrado a la mujer. Bien, que entre. ¿Es esta su niña? Sí, Herr, capitán. No, es mentira. ¿Es este el hombre que se la robó en esa calle oscura? Ese es. Ella miente. No sé quién es ni lo que está haciendo aquí, pero Heidi es mía. Es suficiente. Será arrestado y juzgado. Son unos estúpidos. No se dan cuenta de lo que hacen. Enciérrenlo. No pueden hacerlo. No pueden quitarmela otra vez. No. No pueden llevárselo. Está diciendo la verdad. Heidi. Ese es mi abuelito. Mi único y verdadero abuelito. Por favor. Por favor. Ya basta. No seas hispérico. Abuelo. La llamaremos para el juicio. Sí, señor. Puede llevarse su niña a tu casa. Yo no soy su niña. Es una señora mala que quiere venderme a los gitar. Hermanos. Por favor. Por favor. Deje que el abuelo me lleve a casa. Él nunca ha hecho nada malo. Trabajaré, pagaré lo que él rompió. También tiene yo, cito. No le preste atención. La llevaré a costar. No quiero ir con usted. Me rompió mi regalo de Navidad. Le envió lejos a ti a Heidi para que no pudiera llevarme a casa. Si no quieren creerme, pregúntenle a Herseth, hermano. Él les dirá la verdad. ¿Herzé Seman? ¿Qué tiene que ver Herzé Seman con todo esto? Nada. Nada en absoluto. ¿Y qué tiene? Tía Díaz se me llevó a su casa para que jugara con Clara. Y yo la enseñé a caminar. ¡Ay, tú sí, díazlo! Espere un momento. Teniente, tal vez debamos traer a Herseth Seman. ¡Oh, absurdo! Hemos estado con Herseth Seman esta noche. Es Navidad y mi hermana es su ama de llaves. Sería impropio molestar a Herseth Seman esta noche. Creo que será mejor que espere a ver lo que Herseth Seman tiene que decir. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Vaya, vaya, vaya! Parece imposible. De este grifo no sabe nada. Es que no sabe. ¡Oh! Así. Así. ¡Oh! Por amor de Dios, yo diría que Osito tiene la leche muy calientita. ¡Claro, tonto! Todas las cabras la tienen. ¡Eddie! ¡Eddie, ya vienen! Debo aprender a hacer esto. Una carrera hasta donde esté el abuelo. ¡Bien, bien! Abuelo, esa es Clara. ¿Y sabes qué? Me ganó a correr. Él es Herseth Seman. ¿Cómo está? Esta es la abuelita y esta es Peter. Este es el Pastor Sultz y Fraun Sultz. Ay, creo que no puedo negarlo esta vez. Se casaron ayer. Vengan a sentarse todos. Deben estar hambrientos después de haber subido la montaña. Bendice, Señor, a todos los presentes y todas las bondades que vamos a recibir. Y, por favor, es que todos los niños del mundo sean tan felices como yo. Amén. No, 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 no. ¡Ahí te has tocado! ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! Sabate! ¡Me hace! ¡Muas gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.